No, es lo mismo de siempre, ¿verdad? Venimos trabajando la misma cosa, el mismo estilo, la misma característica de juego que venimos manejando, así que muchas cosas nos va a cambiar. Bueno, ¿y qué te parece que deben de cuidar de Gremio? ¿Y a tu putaco para ti es una bomba de Xanderer? Sí, sí. Siempre sabemos que un equipo brasileño tiene un estilo de juego muy ofensivo, ¿verdad? Yo creo que Gremio demostró en sus dos partidos su poderío ofensivo, marcaron varios goles. También algunas falencias, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que estudiar bien al rival y de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, poder sacar ese resultado que nos pondría a tiro de clasificación. Gracias.